Ando por la city con la brima en alto Sabes que estoy happy, por eso me llamas Estoy con tu karma, dice que te ama Que mejor descanses, que llega mañana Yo ya estoy con otro, no sé tú Espero que te vaya bien con tu tóxico En la oscuridad, dicen que preguntas por mi Mejor no puedo estar baby Saludos de mis amigas que aún te odian Un trago pa' olvidarte Y otro pa' desearte lo mejor No necesito odiarte No te creas tan importante No, no, no Un trago pa' olvidarte Y otro pa' desearte lo mejor No necesito odiarte No te creas tan importante No, no, no Sé que no soy fácil de olvidar Baby, eso ya lo sé Fuiste tú quien me perdió Ahora toma jódete Baby, no eres como yo Si me voy no regrese Y los borrachos no mienten En eso yo no lo inventé Un trago pa' olvidarte Y otro pa' desearte lo mejor No necesito odiarte No te creas tan importante No, no, no Un trago pa' olvidarte Y otro pa' desearte lo mejor No necesito odiarte No te creas tan importante No, no, no Hey, no pares Deja que tu cuerpo sane Hey, no pares Hey, no pares Deja que tu cuerpo sane Hey, no pares Dicen que preguntas por mi Mejor no puedo estar, baby Saludos de mis amigas Que aún te odian Un trago pa' olvidarte Y otro pa' desearte Lo mejor No necesito odiarte No te creas tan importante No, no, no Un trago pa' olvidarte Y otro pa' desearte Lo mejor No necesito odiarte No te creas tan importante No, no, no No necesito odiarte 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 Gracias.